pico ya bueno cabrón aquí estamos empezando terminando la cacería con mi primo luchín ahí está quedó con ganas de tirar pero es que no nos dejó tirar no, se dejó tirar hoy día, hoy día se portó bien se portó bien, cierto? hay que venir menos y ahí se porta mejor para evitarlo solo no va? y el chófer no va? y el chófer, cierto? oa que va? así que unos pocos conejos, ahí está mi primo Keno con su P35 como estuvo la cacería compadre? excelente compadre buena buena, a lo mejor el chófer y los tiros del luchín y los tiros del luchín está dormiendo el chófer? no, ya así que yo, ¿cuántos pillamos? 11 11, una vuelta corta pues han sido 15 pero hay un hueón que se le arranca entre las manos el luchín ya he seguido, voy a bajarlo con los poquitos tiros que pudimos grabar el foco 900 W de mi compadre Pc Pectual no falla, muy buen foco nada que decir chiquillo, esto es el foco 900 alumbra muy bien estoy tirando de los botones muy bien el foco le mando un gran saludo mi compadre Pc Pectual no es que no tenga ni un brillo a ver vamos a abrir, a ver estoy tirando esa pierna a ver un pato una maquina si jodas que te pegara el conejo jajajajajajajaja mira, hasta cagar le pegamos no vale, no le pegamos mire saco pero para este lado pero anda mejor pues primo mejor que hace 10 años saludo al Nico, que no quiso venir a mi hijo que no quiso venir fue a un flojo a divertirte un ratito, a pasarlo bien a destraer la mente le ha mandado un gran saludo a señora Paola que le da permiso de mi primo para poder salir a mi señora que me da permiso para salir gracias mi amor, te quiero mucho gracias, gracias ya chiquillo, os lo hagas con los pocos tiros que queramos dale un poquito para adelante picho afirmate ahí está ocho para aquí mismo dale luce ya ya dale metió bajo ya dale para adelante picho cuidado con el que no ahí está ahí no ya no lo agrae pero es el primer colegio de mi primo muéstralo acá es la ciruca bueno carajo padre ya primer colegio chiquillo no abrió nunca la cámara primero, primero igual está carajo ahí está era ocho viste ahí cayó ahí cayó está cagado ahí cayó y 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 Ahí cayó, ¿cayó o no? Ahí, si le pego, que me pego a la casa. ¿Vos lo mataste? Ya, vayarnos. Ahí. Estaba a acomodar, es que le pegué. Es que te estaba apuntando y le voy a ir para todos lados. Pero viste la rapidez como le pegué. Qué raro. ¿Por qué no le subiste? Te rasgó la nomás, vay. Buena, buena, bueno. Trabajo. ¿Tienen cigarro? Ahí está, ahí mismo la mata. Ahí está. Ponte el vierno. Ahí está, que no. La mata. Ahí mismo está, que no. Vamos allá. Buena. Ah, que brindos. Que brindos. Anda, que brindos. Ahí abajo, vay. Ahí va, vay. Vamos allá abajo. Vamos abajo. Vamos abajo. Buena, buena. Ahí está. Vamos allá. Ahí está, la vuelta bien. Hay que buscar. Ya, es que no. Vamos allá. Vamos allá. Dale, un poquito, adelante, un poquito. No, no. Ahí está. Ahí está. Aseguro, seguro. Aseguro, va a agarrarlo, aseguro. Ahí está. Pero vieron? Ya quieres? Ya quieres? Venga! Está muy cerca! Ahí está! Ahí está! Dando vueltas! Ahí está! Ahí sí! Ahí sí! Está muy cerca! Jajaja! Mira! Cuidado! Ahí! Eh Pancho! Está ahí! No! Si! Está ahí o no? Buenas, buenas cabros! Esperamos como 100 postonas! Que vas dos perros? 100 postonas! Nada de decirlo! Y le pegamos uno! Y le pegamos uno! El primero que le pegaste! Ahí está! Mucho, mucho, mucho primo ahí! Con la cantidad, mucho de la cantidad! Te descontento primo? Bueno, bueno, bueno! Te dejado de tirar el keno? Ahora sí! Ya! No! 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 Buena! 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 Vaya! Vaya! Chiruca! La cola! No! Fue Chiruca! Fue Chiruca! Fue Chiruca primo! Vaya! 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 Vea! Vea! Vaya! Vaya! Y eso fue Chiruca! Ese fue Chiruca Buena guana primo Buena guana primo Algo poco Y eso que salimos a dar una vuelta Y ahora son las 5 de la mañana Son las 3 de la mañana Y lo grabé ¿Lo lograste? Si Como arrancó Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí va Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí Buena primo Abajo Ando Carlos Ando Y 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